Era a las 12 del mediodía cuando un hombre y una mujer ingresaron a este negocio en el barrio Colombia e intimidan a sus víctimas con lo que sería un arma de juego y un cuchillo. Hasta allí les hacen entregar todas sus pertenencias. El hecho ocurrió a las 12 y 20 del mediodía, estábamos almorzando, nosotros pues vimos que se movió la reja cuando vimos que entró la pareja, un hombre y una mujer. Cerraron, cuando yo vi que tiraron la puerta, dije van a atracar. Entonces ella sacó un arma del bolso que traía y él sacó un cuchillo como de cocina, mango cortico. Fue largo y nos amedrantó para que entregáramos el dinero. Dinero en efectivo, celulares, tarjetas de crédito y hasta lapiceros se llevaron los delincuentes que según sus víctimas estaban entre los 23 y 24 años de edad. Nosotros entregamos las pertenencias que teníamos, se llevaron el manos libre de mi esposo con los documentos, los dos celulares y 250 mil pesos en efectivo. Y decían denos la plata, es más, ellos cogieron unos bolsitos donde uno guarda lapiceros y marcadores creyendo que teníamos más dinero ahí. La muchacha, jóvenes, todos los jóvenes, tipo 24, 25 años de edad, el blanquito, porque nosotros tenemos cámaras de seguridad tanto en la puerta como dentro de la casa y pues ahí aparecen. No tenían mal aspecto, estaban muy bien vestidos. El robo quedó grabado en la Cámara de Seguridad del Negocio, según sus propietarios. Es la primera vez que son robados, pero al parecer ya son varios los atracos que se han presentado en este mismo sector. Pues que tomen cartas en el asunto, porque definitivamente Barranca, cuando yo llegué hace 15 años, Barranca era una ciudad muy segura. Ahora está totalmente insegura, a uno le da miedo hasta sentarse con la puerta abierta. A este lugar llegaron las autoridades donde analizarán el video para dar con el paradero de los responsables.